El alcalde de Cereté, Luis Reynolds, cumplió una etapa más de la Maratón de Primeras Piedras que adelantó su administración por estos días en diferentes sectores de la zona rural. En esta ocasión, el turno fue para las comunidades de San Antonio y El Cepillo, en el corregimiento Rabolarco, hasta donde el mandatario llegó con la maquinaria lista para iniciar la pavimentación de 2.7 kilómetros de vía. El mandatario municipal recordó que esta es una vía importante para que los campesinos puedan sacar los productos agrícolas hacia las centrales de abasto. Finalmente, se anunció que de manera directa la administración municipal de Cereté va a instalar reductores de velocidad en las vías pavimentadas para minimizar el riesgo de accidentes, así como también proverá la siembra de árboles a las orillas viales como una manera de dejar sombra con un amigable impacto ambiental.